Ahora que la vida de nuevo nos pone, los dos cara a cara, los dos frente a frente Vienes a decirme que no me olvidaste, en todo ese tiempo que estuviste ausente Ahora que el destino de nuevo nos pone, vienes a pedirme que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos, ya los dos rodamos, llevamos el alma partida en pedazos Yo quiero que sepas que siento lo mismo, pero no me pidas que vuelva a tu lado Porque un amor grande como el que vivimos, como en retenerse después de un pasado Yo guardo conmigo todos mis recuerdos, los llevo en el alma como algo divino Son toda mi vida, no quiero perderlos, no me los destruyas, sigues tu camino Ahora que la vida de nuevo nos pone, vienes a pedirme que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos, ya los dos rodamos, llevamos el alma partida en pedazos Yo quiero que sepas que siento lo mismo, pero no me pidas que vuelva a tu lado Porque un amor grande como el que vivimos, no me pidas que vuelva a tu lado Porque un amor grande como el que vivimos, no vuelve a tenerse después de un pasado Yo guardo conmigo todos mis recuerdos, los llevo en el alma como algo divino Son toda mi vida, no quiero perderlos, no me los destruyas, sigues tu camino Palomas mensajeras, deténganse en su vuelo Si van al paraíso, sobre él volando están Dios hace mucho tiempo, el loquito del cielo, por cambiarle nombre le puso Michoacán Se trajo las estrellas, más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad Por eso son tan chulas las lindas michoacanas, que cuando dan amores los dan con dignidad Ay, pero que lindo, que lindo es Michoacán Tú si tienes de que presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados y esta tierra linda Donde yo nací En Pascuaro cantamos canciones de Morelia Y por allá en Janitzio tenemos un amor Con toda la fragancia que tiene la gardenia Una hembra michoacana es más linda que una flor En esta tierra linda de nobles corazones Sus hombres sin alardes demuestran su valor Aquí no conocemos los tales valentones Pero si es necesario, nos sobra mi corazón Ay, pero que lindo, que lindo es Michoacán Tú si tienes de que presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados y esta tierra linda Donde yo nací Donde yo nací Michoacán Música Hoy he comprendido que la borrachera Es mi gran amiga, mi amiga más buena Me alegra la vida, me quita las penas Que traigo en el alma por una morena Le cuento a la noche de mi sufrimiento Pero tal parece que no me comprende Mis vagas palabras se las lleva el viento Ingrata morena me traes casi muerto Hoy que he comprendido que la borrachera Me quita las penas, las penas más negras Que vengan las copas, que vengan bien llenas Que quiero olvidarte pa' siempre morena Ay, hija mía Me siento vencido al mirar tus desprecios Quisiera olvidarte, pero no, no puedo A veces comprendo que paso de necio Y aunque yo no quiera Te traigo en el pecho Hoy que he comprendido que la borrachera Me quita las penas, las penas más negras Que vengan las copas, que vengan bien llenas Que quiero olvidarte pa' siempre morena Ahora vive tú y acuérdese de Michoacán Pagando paso la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento y soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Pa' mí la vida no es nada Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Vamos ahí mi Beto Acuérdate de la zarara Yo tomo cuando yo quiero No miento y soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto A mí la vida no es nada Al fin que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más el recuerdo Es mi vida Que negro es mi destino Porque llevo en el alma Este cruel desatino Eres tú la culpable De mi amargo existir Porque sin tu cariño Porque sin tu cariño Ya no puedo vivir Hoy no encuentro La paz Ni siquiera el olvido Sufriré por tu amor Por haberte querido No quiero recordar La traición que me hiciste Porque mi corazón Sufre mucho por ti Porque tú lo quisiste No lloro No lloro Valente Hoy no encuentro No lloro La paz Ni siquiera el olvido Sufriré por tu amor Por haberte querido No quiero recordar No quiero recordar La traición que me hiciste Porque mi corazón Sufre mucho por ti Porque tú lo quisiste Sin un adiós se fue Sin verme Sin verme se marchó Tal vez no quiso herirme Y muy sola se alejó Quizá venga algún día O jamás la vuelva a ver Pero mi alma está viva Su imagen de mujer Como las rosas Supo darme su perfume Como las hojas Como las hojas Con el viento Se perdió Quiero alegrar Las horas tristes Que me cubren Pero no puedo Se llevó Mi corazón Esa mujer Jamás sabrá Que llora y sufre El que ahora deja Suspirando por su amor Yo no comprendo La razón De su abandono Voy a tragarme Mi tristeza Y mi dolor Sin un adiós se fue Sin verme se marchó Tal vez no quiso herirme Y muy sola se alejó Quizá venga algún día O jamás la vuelva a ver Pero en mi alma está viva Su imagen de mujer Como las rosas Como las rosas Supo darme su perfume Como las hojas Con el viento Se perdió Quiero alegrar Las horas tristes Que me cubren Pero no puedo Se llevó Mi corazón Esa mujer Jamás sabrá Que llora y sufre El que ahora deja Suspirando por su amor Yo no comprendo La razón De su abandono Voy a tragarme Mi tristeza Y mi dolor Y mi dolor Música Murmuran al mirarme de tu brazo Que soy muy poca cosa para ti Te dicen que yo soy un pobre diablo Que no te debes ya fijar en mí Me gusta que tú a nadie le hagas caso Y sigas prodigándome tu amor Tus besos, tus caricias, tus abrazos Alientan a mi pobre corazón ¡Pobre diablo! Solo soy ante la gente Que creyéndose decente me critica por arco ¡Pobre diablo! Así me dice la gente Pero yo sé firmemente Que yo soy tu adoración ¡Pobre diablo! Solo soy ante la gente Que creyéndose decente Me critica por arco ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Así me dice la gente Pero yo sé firmemente Que yo soy tu adoración ¡Hola, Paulino! ¡Hola, Paulino! Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde Tenían el paso bloqueado Pero se llevaron plancha Yo venía por otro lado Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada A escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo Y hay noches que yo no duermo No sé asustenso, pilotes Que todavía no me he muerto Porque me puse perjúmenes Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas Nomás acuesten su resto ¡Ay! ¡Me quieren acabar! Me gusta pescar charales Pa' ponerlos de carnada En la ciudad de Nogales Me tiraron por la espalda Si me quieren acabar Los espero en Ensenada No es que me guste la bronca Pero aprecio la emoción Y que me toque el mariachi Esa pieza del barzón Luego voy para las quintas Me lo pide el corazón Bonitas las olas altas Nadie lo puede negar Si quieren ganar dinero Acérquense a Culiacán Cuando bajen de la sierra No se les vaya a olvidar Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor Y en tus besos Que bonito es querer Como quiero yo Que bonito Entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto Como es tu amor Como es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Que bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos De llanto Que bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Sufro terrible La ausencia Por una ingrata La mujer Que me abandonó Al cielo pido Clemencia Que me haga olvidar Las penas Que paso allá Que sentimiento Que sentimiento Tan grande Cuando me paso Las noches Velando por ti Quiero hacer Por olvidarte Pero más y más Me siento Me siento Juntito a ti Quiero no verte Ni volver a hablarte Jamás en la vida Grata mujer Grata mujer Ya lo pagarás Con Dios Yo vivo triste Sin tener nada En la vida Más que una ilusión Más que una ilusión Más que una ilusión Porque presiento que al fin me voy a volver Te echarán la pernicidad Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida, grata mujer Ya lo pagarás con Dios Voy a cantarte un corrido bien de mi vida Pa' recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia porque mentiste Pero que fue nuestra noche, tú lo dijiste Si es que de veras me quieres, no me traiciones Piensa que llevo en el alma mil decepciones He caminado en el mundo tras los placeres Entre el amor engañoso de las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo Pueda besarte Deja que ya se realice todo mi sueño Para gritar como un loco que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche que nos quisimos Piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo sin un reproche Porque esa noche bendita fue nuestra noche Pueda besarte Ya me voy al jardín de los laureles Si me voy a gozar de las mujeres Ya me voy a ponerme entre los rieles Que me maten las ruedas de tres Ya me voy a quitar la borrachera Porque yo me borracho donde quiera Ya me voy a meterme en la botella Porque tú ni te acuerdas de mí Ya me voy a peinar de otra manera Porque así comprendí que no me queda Y es mejor Pa' que mande yo a la greina Que mi vieja me encuentre pelón Ya me voy porque no quiero ser charro Y es mejor que me monte yo en mi carro Porque a mí cuando me tomó el caballo Me aventó desde aquí hasta Nueva York Ya me voy a poner mis oficinas y a ganar Muchos cerros de dinero Ya me voy a meter en las cantinas Para ahogarme con litros de alcohol Ya me voy porque no quiero quedarme Ya me voy a acabar de aborracharme Ya me voy porque ya llegó el gendarme Y me quiere llevar de un calor странado Y me voy a perder Ya me voy de esta tierra humana Tierra mala Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ya es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de tristeza. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra que ya es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no eres feliz, me lo han dicho mil veces tus ojos, porque me lo has de negar, lo demuestran tus enojos. Dicen tan bien que fui para ti, solamente una triste aventura, que no más dejaste en mí, solo un montón de amargura. Eres muy libre de todo, nadie te lo ha de quitar, pero en el mundo no todo es dulzura, y un día vas a llorar. Quizás será mejor para ti, que en la vida nunca sufras penas, como las que hoy sufro yo, que son veneno, que son veneno en mis venas. Vete y diré de ti lo mejor, aunque noten que me amarga el llanto. Y si no puedo aguantar, con lágrimas también canto, eres muy libre de todo, nadie te lo ha de quitar. Pero en el mundo no todo es dulzura, y un día vas a llorar. Jugamos la misma carta. Con diferentes apuestas, perdí hasta el alma contigo, por causa de mi torpeza. En un altar te tenía, todito yo te adoraba. Y tú tranquila y feliz, a gusto me mancornavas. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera. Tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valgas, ponles el precio que quieras. Ay, parra, no cabe duda, cuánto tienes, cuánto vales. No cabe duda que el hombre no tiene ni para cuándo. Jugando con la mujer, siquiera que salga a mano. El sol nació para todo, menos pa' el enamorado. Y tú me traes en tinieblas, siendo yo un gallo jugado. Lo que es del César al César, lo que no sirva pa' afuera. Tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valgas, ponles el precio que quieras. Tengo pa' ti dos monedas, y hoy según tú lo que valgas. No, no comprendo la vida, quisiera morirme y dejar de sufrir. Dí por qué fuiste tan mala. Dí por qué fuiste tan cruel. Tú, a quien tanto adoraba, en quien tanto confiaba, te burlaste de mí. Tú, que a mi vida le dieras, en mis noches más negras, una aurora divina, radiante de sol. Hoy, entre sombras perdido, maldiciendo tu olvido, me dejas hoy. Chiquitititas. No, no debiste engañarme. No, no debiste fingir, pasión que nunca sentiste, y en cambio me hiciste con ella infeliz. Tú, que a mi vida le dieras, en mis noches más negras, una aurora divina, radiante de sol. Hoy, entre sombras perdido, maldiciendo tu olvido, me dejas hoy. Estoy muriendo, y tú, como si nada. Como si al verme, te alegras de mi suerte. Qué mal te hice, que no supiste perdonarme. Qué mal te hice, que me pagas con la muerte. Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas, con tu labia traicionera. La puñalada que me diste, fue trapera. De esa se salva, que no tiene corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito. Llorando, llorando muy despacito, pa' ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada. Y yo tengo como fortuna, la luz del cielo que Dios me da. Rodeando de mar me encuentro, pensando en el otro tiempo. Allá cuando el sentimiento, era enemigo de hacerme mal. Yo vivo de un gran recuerdo, de aquella que fue mi vida. Y sueño con el pasado, sin que el futuro me importe ya. Aquella mujer que amaba, se fue de mí avergonzada. Ninguno de mis amigos, hizo escribirme hasta mi prisión. Tan solo mi pobre madre, consuela mis negras penas. Mandándome en cada carta, como una santa su bendición. Estoy enterrado vivo, estoy pagando un delito. Llorando muy despacito, pa' ver si el llanto me dura más. Ya no me ha quedado nada, mi vida está destrozada. Yo tengo como fortuna, la luz del cielo que Dios me da. Club de la Acción no me está retroalada. Viva, cool! Comparte de mi compadre Rafael y un servidor. Pa' ustedes con mucho cariño. ¡Ahhh! Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero curé en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero curé que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Si te vas, vete pero ya Si es que te vas, vete pronto Déjame vivir mi vida, dame al menos la alegría De no mirar tu traición Si es que te vas, vete lejos Líbrame de tu presencia Ya que no tienes clemencia De mi pobre corazón Vete, no me atormentes No me repitas No me repitas Que ya te vas Vete, que estoy llorando Por esta pena que tú me das Porque si yo vuelvo a verte Lo que pase no respondo Por ser mi dolor tan hondo Por lo que has hecho hay de mí Si te vas, no me recuerdes Olvida mi amor sagrado Que al fin lo que yo te he amado Nada vale para ti No me repitas Estás lejos de mí, con quien palabras, en quien piensas, mi bien, por quien suspiras, con quien sueñas, mujer, dime a quien miras. Tienes celos, tu amante adorador, ya me matan las muchas desveladas, piense y piense sumido en mi dolor. ¿Cuántas flores oirás en tus vaciadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende. Con mis copas y lágrimas bebiendo. Hijo, dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor. Ya me matan las muchas desveladas. Piense y piense sumido en mi dolor. ¿Cuántas flores oirás en tus vaciadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que en todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es más grande que en todas las cosas del mundo. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amor. Porque todos entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos el alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Llorar y llorar es mi único consuelo. Al recordar de mi temprano vida, se acerca ya la hora de mi partida. Y él fue el momento en que te he abandonado. Pero no hay que recordar, pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas preparar. Y él fue el momento en que te he abandonado. Y él fue el momento en que te he abandonado. Y él fue el momento en que te he abandonado. Pero no hay que recordar de lo pasado. Y él fue el momento en que te he abandonado. Cuando es preciso nuestras almas separar. Y él fue el momento en que te he abandonado. Y él fue el momento en que te he abandonado. El momento en que te he abandonado. Te he abandonado en que te he abandonado. Y el corazón comprenda el mal que me causaste. Y el corazón comprenda el mal que me causaste. Porque en tus penas corre. El veneno maldito con que me traicionaste. Cuando te sientas sola Por falta de cariño Que ya nadie te quiera Caminarás errante Buscando mis caricias Que con traición pagaste Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando nadie te diga Que el corazón se vende Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Cuando tu sangre hierva Yo estaré junto a ti Échame la baraja compadre Peñarnos unos albures Cuando nos mudamos compadre Fíjate la canción del angelito Yo soy el ángel Pogador y parramero Y ante las pollas Soy un gavilán pollero Y de las sotas Yo seré su consentido Por ser honrado Y en albures atrevido De la baraja son los reyes Mis amigos Nadie lo niega Porque ustedes son testigos Tengo a los siete Como mis mejores cuates Y a los caballos Sin que me falten los haces Sí señor Salud compadre En las cantinas Ya conocen mi movida Y los tequilas Siempre caen a mi medida Mamacita linda Son las mujeres El tormento de mis penas Grita su juera En fracas, gordas y morenas Tengo a las sotas Como aliadas de mi vida Galán parejo Siempre están en mi partida Y en carne y hueso Me persiguen y me dejo Y no me caso Porque yo no estoy tan viejo Hombre Masca Masca Tabaco Compadre En las cantinas Ya conocen mi movida Y los tequilas Siempre caen a mi medida Mamacita linda Son las mujeres El tormento de mis penas Grita su juera En fracas, gordas y morenas La punta de los magueyes Apuntan todas Para arriba Por no cumplir con las leyes Todos se me echan encima Las piedras se van rodando Hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando Me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Gracias por ver el video. 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 Yo no tengo la culpa de sentir que te adoro. Yo no tengo la culpa de tener corazón. Yo no tengo la culpa nunca se ha de olvidar. Padeciendo de amor. Yo no tengo la culpa 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 No me descuentes las copas, ni todas las cosas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca, no más me la dices y pago al contado No porque vista de malta, me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos besos y echarme unas frías Ahora te sientes muy grande, porque de Catrines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo, que aquí en este mundo, el orgullo se acaba No porque vista de malta, me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan, pa' darte unos besos y echarme unas frías Audio Jungle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!